También él en algún momento nos contestó la llamada y obviamente nos colgó. Me he olvidado de darles la bienvenida al programa. Buenas noches, señores. Soy Milagros Leiva. Y a mí no me alegra nada de esto, van a comprender. Me parece terrible que las autoridades de nuestro país, los funcionarios públicos, estén metidos en escándalos que incluso tienen que ver con su vida académica. Me da vergüenza, me parece indigno, me parece que todo está mal. Y el Ministerio Público me parece que está podrido, para empezar. Pero la doctora Delia Espinosa está jalando los hilos de la madeja. Eso hay que reconocerlo. Y ella está empezando a investigar qué rayos pasó. Me queda claro que Andrés Hurtado todavía no está comprendido en esta investigación. Ayer he investigado mucho más sobre la declaración de Villanueva. Lo que ha contado también Jaime Villanueva es que Chibolín fue vestido de otra manera. No fue ni con estos ternos brillantes, no sé, de cortes italianos y franceses que según él usa. No fue con su cresta plateada, ni dorada, ni con sus Rolex Bamba o verdaderos, no lo sé. Fue, dicen, con una polera totalmente tratando de pasar desapercibido. Eso también lo ha contado Villanueva. Villanueva no tengo los papeles, no tengo ese documento, como me gustaría leerlo de cabo a rabo. Pero lo cierto es que él sí se entrevistó con la fiscal de la Nación. Como Pedro en su casa, pero de manera austera, para que nadie lo reconociera. Y todos sabemos que Chibolín sí es amigo de Joaquín Ramírez, o al menos eso pretendían ser. Entonces, ¿qué pasó con este fiscal Vegas Bacaro que va a tener que explicarlo todo? Bueno, aquí está. Él fue el que atendió el mismo día la denuncia de Patricia Chirinos contra los magistrados de la Tercera Sala Constitucional de Lima. No es cierto. Y, de hecho, cuando ingresa el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el exfiscal, el llamado interino por Pablo Sánchez, él da por concluida la designación del doctor Miguel Vegas Bacaro como fiscal adjunto supremo de la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. A ver, vamos a ver lo que pasó el 17 de septiembre del 2024. El 17 de septiembre, hace ya bastante tiempo, más de un mes, nosotros llamamos a este fiscal. ¿Por qué? Porque queríamos jalar el hilo de la madeja. Sabíamos que él había sido el enlace, el puente entre Benavides y Chibolín. Aquí está. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Fiscal Vegas Bacaro. ¿Aló? ¿Qué tal? Buenas tardes. Le saluda Patricia Miranda, periodista de Willak, de Milagros Leiva. Aló, fiscal, ¿me escucha? Buenas tardes. Colgó rápidamente y luego Patricia Miranda, periodista, investigadora de este programa, le escribe un WhatsApp. Por favor, Rolo, podemos ponerlo. Ella le escribe y le dice, buenas tardes, fiscal Vegas Bacaro. Le escribe Patricia Miranda, periodista de Willak Televisión, del programa de Milagros Leiva. Lo llamé, sin embargo, colgó la llamada. Mi consulta era, ¿qué relación tiene con el señor Andrés Hurtado? Usted fue el nexo para una reunión entre el conductor y la doctora Benavides cuando era fiscal de la Nación. ¿De qué manera es el nexo entre Andrés Hurtado y los eventos deportivos del Ministerio Público? Esta última pregunta es por unas declaraciones que el mismo conductor ha realizado. ¡Ampay me salvo! Miguel Vegas Bacaro, no contestaste, no llamaste, te hiciste al muertito. Ya no vas a poder jugar al muertito. Lo lamento mucho, le vas a tener que responder a la doctora Adelia Espinosa todo lo que sabes. ¿Desde cuándo conoces a Chibolín? ¿Por qué armabas tantos eventos deportivos? ¿A cuenta de qué? Y a cuenta de que Chibolín fue a tu oficina y se entrevistó con la propia Patricia Benavides. Y tenemos una línea de tiempo, porque este tema lo hemos tratado hace mucho, pero mucho tiempo. Antes de que estallara el escándalo de Hurtado con los Siucho. Que dicho sea de paso, el principal cantor está en Bélgica, ¿no? ¿Cuándo llegaba Rolo del Cuatro, no? Después de Halloween. Vamos a ver si regresa como vampiro o como Siucho nomás. Bueno, aquí está la línea de tiempo. El 22 de agosto, Laura Muñoz fue a buscar a Norville Ciesa. ¿Tenemos el video? ¿Lo podemos poner Rolo? Ya, a ver. Norville Ciesa, Montenegro, es uno de los personajes claves en toda esta historia, ¿no es cierto? Él se corrió al ver las cámaras. Norville Ciesa es el que estuvo como integrante del jurado de la tesis de la señora Benavides. Pero además Norville Ciesa es nombrado gerente, ¿no es cierto? De la escuela del Ministerio Público. Pero obviamente después de que él participa en todo el tema de la tesis. Fue premio, fue tú me das la mejor nota y yo te doy luego tu gerencia, no lo sé. Pero el 22 de julio, Laura Muñoz fue a buscarlo y el doctor se corrió. El 22 de agosto, perdón, el 22 de agosto. El 27 de agosto, otra vez Laura fue a buscarlo por segunda vez y este señor tanto se corrió que hasta la empujó. Laura casi se cae en las escaleras del Ministerio Público. Es más, le terminó diciendo, señor, ¿por qué me empuja? ¿Qué le pasa? Y él, como alma que lleva el diablo, se corrió. Porque él evidentemente sabe todo lo que ha hecho con Patricia Benavides y con la bendita tesis. El 2 de septiembre de este año, Andrés Hurtado viene a Wilax Televisión para entrevistar, para que el periodista Beto Ortiz lo entrevistara en su programa. ¿Correcto? Yo no estaba en Lima, yo estaba lejos y lo que me cuenta Quique y todo mi equipo es que cuando Quique Montenegro lo aborda en la puerta a Chibolín, él, con un desparpajo impresionante, dice que sí, que conoce a todo el mundo, que conoce a Tarzán, a Jane y también a los fiscales. Pero que no se acuerdan, qué raro que no se acuerden, no saben nada de la tesis. Claro, creo que en ese momento ni el propio Chibolín sospechaba que había un colaborador o un testigo que ha contado antes que lo ha visto a él en el Ministerio Público conversando con Patricia Benavides. Situación que luego ha corroborado el propio Villanueva. Entonces, Hurtado le negó todo a Quique, sí le confirmó que conoce a mucha gente, pero dijo desconocer o no saber nada de la tesis. El 19 de septiembre, Miguel Vega Bacaros colgó nuestra llamada. Cuando Chibolín niega todo, nosotros dijimos, ampay, me salvo, hemos agarrado carne. Porque ya pues, imagínense tantos años en esta carrera, ya sabemos cuando alguien miente, cuando alguien nos está tonteando, meciendo. Y ya si los otros en el Ministerio Público, los otros protagonistas, se ponían tan nerviosos al extremo de empujar a un periodista, era porque había pasado algo. La gran, a mí mi gran sospecha también fue el doctor Peña. ¿Dónde está el doctor Peña? No, todavía no acepta entrevista, ¿no? ¿Quique? ¿Rolo? No, no. Bueno, el doctor Peña, cuando yo le pregunté, no sabía nada de la tesis. Nada, el pobre doctor no sabía, la señora Benavides no le había contado, pero ni cómo era la sumilla de su tesis. Le hemos preguntado por Chibolín, por supuesto que lo hemos invitado a este programa, ojalá el doctor Peña acepte. Pero del lado de Patricia Benavides, nada. Era como que qué, qué horror, qué raro. Vía Nueva vino a este programa el 21 de octubre de este año. Por fin conocimos al hombre cuyas declaraciones nos han hecho armar un verdadero rompecabezas. Yo lo tengo que reconocer. Si alguien nos ha dado migraña, dolor de cabeza, nos ha hecho unir cabos así como a tientas y cruzar demasiada información, es ese señor Villanueva. Ojalá y nos diera y nos contara todo lo que sabe, ¿no? Pero bueno, él ese día confirmó reuniones en el piso 8, no quiso decir mucho más porque decía que iba a declarar el 29. Y el 29 declaró y Quique Montenegro lo esperó. Y como somos perseverantes, ese día Villanueva aceptó, ese día después de declarar ante la fiscal de Elia Espinosa, Villanueva acepta, uno, que Chivolín sí estuvo en el piso 8 en la oficina de Vegas Bacaro con la señora Benavides. Dos, que le entregó la tesis a cambio de dos favores. Uno, ayudar a su gran amigo, a su pinky cerebro, a su pata del alma, Alfredo Benavides, que hoy ni nos contesta el teléfono y no sabe Dios dónde anda. Y dos, ayudar a las peruanas. Imagino que a través de Joaquín Ramírez. ¿Quién le puede haber dado la tesis a Chivolín? ¿Quién? ¿Joaquín Ramírez? Yo apuesto, doble contra sencillo, yo creo, esa es mi opinión, ¿no? No me consta, Joaquín Ramírez, por supuesto, está desaparecido, nunca nos quiere dar entrevista, ni mucho menos, pero les cuento la línea de tiempo. ¿Qué pasó? Vamos a recordar lo que pasó con Norville Cieza el día que lo encontramos. Buenas tardes, doctor Cieza Montenegro. ¿No es el doctor Cieza Montenegro? ¿Seguro? Le he visto una fotografía, por eso le digo, ¿Usted no es el gerente del Ministerio Público de la Escuela? Doctor Montenegro, quiero hacerle solo un par de preguntas. Doctor Montenegro, solo son un par de preguntas. Señor Cieza, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Usted editó un taller de tesis, usted elaboró la tesis a la señora fiscal, a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, solo deseo saber eso. No tiene por qué empujarme, doctor. Solo quiero hacerle dos preguntas. ¿Le elaboró o no la tesis a la doctora Patricia Benavides? Es una pregunta sencilla. Ya, y si Laura está hablando rocas, está preguntando piedras, te paras y le dices, ¿qué está hablando, señorita? ¿De qué? ¿Que yo elaboré la tesis? Nada, se va corriendo. Y en el principio de los tiempos, nosotros no sabíamos quién era este personaje. Tanto así que Laura Muñoz estuvo con Quique Montenegro y bueno, todo el equipo, largo tiempo el peruano oprimido, esperando como detectives, quién era, o sea, viendo el rostro, porque teníamos solo una fotografía hasta que llegó este señor. Por eso ella le pregunta, usted es, ¿no? Usted es Norville Cieza Montenegro. Usted es, y él se va, ¿no? Doctor, Cieza Montenegro le pregunta, aló, te encontré, bingo. Cuando lo encuentra, ah, no. Ah, no, dijimos, mañana, pasado, otra vez. R con R, reventó. Y por supuesto que vamos a regresar. Ah, claro que sí. La doctora Benavides, ¿algún día nos podrá contestar el tema de su tesis? No lo sé. Ahora vamos con Chibolín. Presten atención todo lo que él declara y tomen nota de lo que él dice, ¿no? Porque él todavía no está comprendido en la investigación, pero a mí me queda claro que lo van a llamar. Lo tienen que llamar para preguntarle qué rayos hacías en el piso 8, en la oficina de Norville Cieza con Benavides. Aquí está. Gracias. Andrés, ¿cómo estás? Quique Montenegro de la producción de Milagros Leiva. Tengo una consulta. ¿Tú conoces a Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación? ¿Te has reunido en algún momento con ella? Yo, en realidad, te digo una cosa, yo conozco a muchísima gente. Con la exfiscal, Patricia Benavides. Yo conozco a muchísima gente, a muchísima gente. He hecho muchos eventos y quizás en algún momento he podido conocer. ¿Te has reunido en su oficina para entregarle una tesis a la fiscal? ¿Le has facilitado una tesis a la fiscal de la Nación, exfiscal de la Nación, Patricia Benavides? La verdad que no, para nada, en absoluto. ¿En un momento? Así es. ¿Conoces al fiscal Miguel Ángel Vegas, becaro? Bueno, sí, porque hice un evento para... ¿Es tu amigo? Para un partido de fútbol. ¿Es tu amigo el fiscal Miguel Ángel Vegas? Bueno, sí lo conozco. ¿Fue el nexo con Patricia Benavides? ¿Él fue el nexo? No, no es mi amigo, pero realmente yo personalmente lo único que he hecho son eventos a través de él. ¿No le facilitaste, reitero, ni una tesis a la fiscal, exfiscal de la Nación, Patricia Benavides? No. ¿No le pediste ni un favor en nombre de la universidad a las peruanas? No. ¿Ningún favor a nombre de Alfredo Benavides a la fiscal de la Nación? En absoluto. ¿Algún proceso de investigación de la fiscalía? ¿En absoluto? En absoluto. En absoluto. Ya. Entonces, digamos, esta tesis habría sido... Tenemos información, por eso, como corresponde, te estoy preguntando directamente, que incluso se habrían reunido en la oficina de la fiscalía de la Nación. ¿A cambio de algún favor? Por eso te consulto. No. A cambio de absolutamente nada. ¿De ninguna manera? De ninguna manera. Muchísimas gracias. Gracias. La señora Benavides, ¿es muchísima gente? No. No, 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 no. La señora Benavides es quien guillotinó el golpe de Estado de Pedro Castillo. La señora Benavides, en un momento, todos la considerábamos una heroína, porque se atrevió a investigar a un presidente en ejercicios. Entonces, Patricia Benavides, punto uno, no es muchísima gente. Esa respuesta, esa respuesta es la que nos llevó a entender que habíamos agarrado carne. Porque una cosa es que te digan, Patricia Benavides, no, obvio, no la conozco, sí la conozco, claro, la he visto una vez. Pero eso de, yo conozco muchísima gente, yo conozco muchísima gente, conozco muchísima gente, eso quiere decir que estás empezando a crear un guión en tu cerebro porque no sabes por dónde viene la pelota. Y los periodistas sabemos cuándo alguien está empezando a hacer guiones en su cerebro. Lo que también sabemos es que Jaime Villanueva ha contado, o habría contado, porque no tengo el texto tal cual, que una vez que tienen la tesis, la famosa tesis perdida, bueno, dicen ya, pues hay que entregarlo a la prensa, ¿no? Pero lo pasan por este programa, como es Turnitin, ¿no? El programa este donde ves si has plagiado, bueno, y aparentemente había más del 90% de plagio, ¿qué tal? Entonces dicen, no, 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 mejor ni lo pasamos porque esto va a ser peor el remedio. Y la habrán desaparecido. Entonces la pregunta es, ¿Dina Boluarte? Ay, no, Dina Boluarte no, ¿qué estoy hablando? Bueno, es que ahorita viene Dina Boluarte. Patricia Benavides. ¿Quemaste tu tesis? ¿La pasaste por ese picapapeles y la botaste a la basura? ¿La guardaste? ¿Le diste una copia a Jaime Villanueva? ¿Qué pasó con tu tesis? ¿Le contaste tu tesis al doctor Peña, a Jorge del Castillo? ¿Cómo fue la nuez? ¿Alguna vez has hecho una tesis? Esa es la otra gran pregunta que quiero hacerle a todos los fiscales. Y Marita Barreto, ¿Norvil Cieza también tuvo que ver con tu tesis? ¿A las peruanas le vende tesis a los fiscales? ¿Cómo es? ¿Cómo es el negocio, por favor? ¿Me pueden contar cómo, en qué radica los acuerdos? No lo sé, pero sí me queda claro que van a empezar a investigar todo. Tras la pausa, vamos a regresar con la señora Patricia Chirino, la congresista de Avanza País. Bueno, que ya no está en Avanza País, ¿no? Que dice que ahora sí tiene que ser realmente vacada la señora Boluarte, que encima siguen problemas con su bendito cofre, porque hay demasiadas contradicciones, ¿no? Adelancen hoy día ha dicho que...